¿Y qué les parecería unos espinazos de puerco en salsita verde? Acompañados con unos frijolitos negros de la olla. ¿A poco no se antoja? Pues les comento que el día de hoy nos tiene la chiquirrina, ese gran sorpresa. Chiquirrina, ¿qué es lo que tenemos ahí? Ah, tengo espinazo de puerco. Este ya está lavado. Y aquí tengo tomates con chiles también. Y tengo champiñones. Champiñones, perfecto, chiquirrina. Voy a hacer en salsa verde con champiñones. Pues ya tengo la cacerola olla ya caliente con agua. Ya la voy a poner a cocer. A ver, se pasan por ahí los espinazos. Sí, los voy a poner a cocer. En la olla express para más rápido. Sí, con la cebollita, su sal, su ajo. Y su ajo. Y bueno, pues, a continuación, el siguiente paso es ponerle la tapa. Taparlo bien. Su válvula. Vamos a poner la válvulita. Ay, pero no la encuentro. Ay, ya que está. Pero, pues, mientras tanto, del otro lado. Ya tengo los frijoles remojados. Y se pasan a la olla de la misma forma. Así es. Ahí están. La verdad es que, pues. Su ajito. Su cebollita. Y su sal. Así es. Para que se cozan bien. Y, pues, queden bastante deliciosos. Así es, amigazo. De la misma forma se tapa, pero mientras tanto, bueno, pues, también. Ya tengo mis tomates, mis chiles para ponerlos a cocer. Así es. Y ahí. Ya está todo cociéndose. Ya todo cociéndose. Tanto el espinazo de puerco. Los frijoles. Y los tomates con los chiles. Así es que, bueno, pues. Mientras tanto, nosotros, pues, nos pasamos al molcajeto. Así, pues, te estoy moliendo ajo. Cominitos. Y dos pimientitas le puse. Así es. Esa mezcla agarra un sabor bastante rico. A la salsa verde. Debe de hacer. Aquí también hay que aclarar que se le agregó agua. Poquita agua. Un chorrito de agua. Así es. Ahí ustedes pueden apreciar, la verdad. Son los condimentos. Comino, clavo, pimienta. Observen ahí la trompa del puerquito. Del puerquito. Y bueno, pues, ya están. Ya para, voy a, este, a moler mis tomates. Ya están. Los voy a pasar a. La licuadora. Así es que, pues, ese sería el siguiente proceso. Y, pues, ya estamos aquí. Ahora sí, chiquirrina. Conéctale. Conéctale a la licuadora. Pero primero se le agrega un poco de agua. Poquita. Poquita agua. Y ahí viene. Ahí viene el ruido. El ruido está con todo la verdad. Pero de esa forma, se le agrega de igual manera. Silano. Silano. Así es. Porque eso le da un toque. Salsa larga. Un toque extra. Así es. Y sí. Pues la salsa ya está. Mientras tanto, pues, el espinazo ya también está cocidito. Ya tengo, este, la cacerola ya caliente. Con su aceite. Le estoy picando, este, cebollita. ¿Qué sazona? La cebolla. Ah, caray. Esos sí son cebollitas saltarines, chiquirrina. Me llegó uno hasta acá. ¿No te quemó? No, no, no. Ahí le pongo el cominito que molí. Ustedes vieron en el bolcajete. Ahí tenían los cominos. Se sazona con la cebolla. Bien, bien que se sazone. Así es. Ya que está, este, sazonado bien. Se pasan enseguida los champiñones. Los champiñones. Para que se cojan. Aquí está. Hay que moverle. Hay que moverle, chiquirrina. Se corta. Porque el champiñón suelta bastante juguito. Así es. Y del otro lado, pues, ya tenemos listo la salsa. Que desde luego, pues, enseguida se le agrega, chiquirrina. Caray, ahora sí, ya no rugió el león. Hay ocasiones que ruge, ¿verdad, chiquirrina? Pero como fue primero los cominos y eso. Entonces, pues, ya no. Ya no. Pues, sí, amigos. Pues, aquí están los espinazos. Esperando el turno. Y, pues, enseguida, pues, este. Se sazone bien la salsita. Así es. Que se sazone bastante bien. Y hay que moverlo. Ahí está hirviendo con todo. La verdad es que se percibe un aroma bastante delicioso. Y pasamos ya. Va a quedar delicioso. Los espinazos. Ahí ustedes pueden observar. Ya se están pasando los espinazos. Desde luego, se van a pasar todos los trozos de carne. ¿Verdad, chiquirrina? Sí, ahí que se sazone también. Así es. Pues, de esa forma, es como va quedando nuestro espinazo en salsa verde. Con champiñones. Atrévanse a prepararlo. Prepárenlo. Es fácil, sencillo. Fácil, rápido y sencillo. Ustedes pueden, desde luego que sí. Nosotros lo sabemos. Claro. Así es. No es cosa del otro mundo. Del otro lado, pues, ya se están cociendo los frijoles. Ya están cociendo los frijoles negros. Y, pues, ya quedaron de igual forma. Así que, pasaremos a servirlos. ¿O no es así, chiquirrina? Sí, así es. Ya. Bueno. Ok. Caray. Pues, es así como ya terminó la preparación de este riquísimo platillo. Y, pues, aquí se los presento. Pero no sin antes felicitar a la chiquirrina. Muchas felicidades, chiquirrina. Gracias. La verdad, como siempre, te luciste. Esto es, creo, creo que yo, yo pondría como calificación 10, porque es de 10. Así es, que muchas felicidades. Y este platillo se llamó. Espinazo en salsa verde con champiñones y frijolitos. Aquí ustedes pueden observar. La verdad es que está bastante delicioso. Y, bueno, el aroma que ya se suelta. Provechito, chiquirrina. Delicioso. Es la hora de la comida. Así es. Y, pues, aquí está. Observen, amigos y amigas. Muy rico. No es tan complicado, la verdad. Ustedes, pues, ya se dieron cuenta. Es fácil de hacerlo. Ajá. Fácil. Nomás es cuestión de hacerlo. Observen. Acompañados. Con frijolitos. Con unos frijolitos. Con champiñones. Así es. En salsa verde. Frijolitos negros, chiquirrina. Sí, son negritos. Negritos al día. Así es, amigos y amigas. Pues, únicamente. Champiñones. Únicamente, pues, pedirles que se suscriban a nuestro canal. Que compartan nuestros videos. La verdad es que nosotros nos sentimos muy contentos cuando ellos nos mandan un comentario. ¿Verdad, chiquirrina? Sí, así es. Mándenos comentarios. Así es. Y preparen, preparen este platillo. Si ustedes tienen o llegan a tener alguna duda. Pregúntenos. Que nos manden comentarios, chiquirrina. Así es. Y nosotros les respondemos de inmediato. Así es que, bueno, pues, nosotros nos despedimos. Yo soy el amigazo. Y yo, la chiquirrina. Y estén al pendientes en nuestro próximo video. Así es. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!